En el mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Arcará mi destino las piedras del camino Los que no estés querido siempre quedan atrás Buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con tus manos y con mi amor lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí El día viviré Pensando en tus sonrisas De noche en aquel tren me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós El riquero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Urgará mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós El riquero equipaje para tan largo viaje El riquero equipaje para tan largo viaje Lo que nos es querido siempre queda atrás Muchas gracias Muchas gracias Caminando yo Caminando yo Caminando yo